Hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Un saludo desde México. En este video vamos a resolver dos ejemplos de derivadas. Específicamente vamos a derivar las funciones de la tangente. Esta fórmula que estoy señalando, la que está aquí escrita en color rojo, es la fórmula para derivar de la tangente. Tangente de la variable es igual a secante cuadrada de la variable por la derivada de la variable. Entonces, ¿cómo sabemos qué es esa fórmula? ¿Por qué vamos a usar tangente? Porque el ejemplo, después del igual, tiene tangente. Y es lo más importante, porque esta tangente está afectando al paréntesis. Y tangente, por comparación, es tangente. Entonces, la variable, vamos a decir que es lo que está adentro del paréntesis. La variable es muy importante siempre determinarla a la vez. Tangente es tangente. Y esto es la variable 5x a la 9, porque así dice la fórmula. Y la variable siempre se deriva. De ahí se obtiene el dato de B, derivada de la variable, o derivada de B. Y esto, ¿cómo se deriva? De manera sencilla, sin fórmula. Siempre que tengas un exponente, multiplicas el número de adelante por el exponente. 5 por 9, 45. Repites la letra y siempre al exponente, al numerito chiquito le restas 1. Si a 9 le restamos 1, nos queda 8. Y ya tenemos B y de B. Vamos a sustituir en el resultado de la fórmula de la tangente. Dice que la tangente es igual a todo eso. Entonces vamos a colocar fx. Pero siempre que tú quieras expresar la derivada, a lo que te dio el ejemplo le pones una coma. Esto significa la derivada de la función x. Y dice que secante cuadrada, vamos a reemplazar entre paréntesis la variable, que ya la tengo como dato. 5x, 9. Cerramos paréntesis por el puntito que es la derivada de la variable. D, B es 45x elevado a la 8. Ese es el resultado, pero de preferencia a los resultados de las derivadas siempre se les acomoda por alguna razón. A lo último, es decir, a la D, B, a esto, al último número se le anota al principio. 45x a la 8. Y a lo que estaba al principio se arroja al último. Secante cuadrada de 5x a la 9. Este es el resultado ya acomodado. Depende de tu profesor cómo lo vayas a representar. Por lo tanto, eso que acabo de encerrar es la derivada de la tangente para el ejemplo número 1. Y este es el ejemplo número 2, lo estás viendo también en video. Y es igual a la tangente de todo esto. Nos piden derivar la tangente. Vamos a usar la fórmula de la tangente, la cual nos da el resultado secante cuadrada. Y recuerda que siempre tomamos a la V. V es lo que está después de la tangente. En este caso, 2x cúbica menos 4x cuadrada más 7. Y a la V siempre se le deriva para obtener el dato de V. Multiplicamos 2 por 3, 6x. Al exponente siempre le restas 1. Menos, multiplicamos 4 por 2, 8. Repetimos la letra y al exponente le restamos 1. Si al 2 le restamos 1, nos queda 1. Nada más que el 1 como exponente recuerda que no se escribe. Y derivada de un número solo, sin letra, por ejemplo, derivada de 5, de 6 o de 7, del número que sea, es 0. Este es solo de los datos. Vamos a sustituirlos. La y ahora va a ser con y' que significa la derivada de y. Esta comita se lee como derivada. Y sustituimos en el resultado de la fórmula. Es igual a secante cuadrada entre paréntesis la variable, que es la original. 2x cúbica menos 4x cuadrada más 7. Cerramos paréntesis por la derivada de la variable, que es 6x cuadrada menos 8x. 6x cuadrada menos 8x. Pero eso es muy importante. Como son varios términos, hay que protegerlos en paréntesis. Para distinguirlos de que todo esto es lo mismo. Entonces le colocamos un paréntesis. Pero recuerda que eso siempre se trae al principio. Entonces esto lo traemos al principio. Y lo que dice secante de su paréntesis, lo llevamos hasta el final. Depende de tu profesor. Pero cualquier resultado en sí está bien. Este que acabo de encerrar, es la derivada de la tangente que siempre nos da una secante cuadrada. Para el ejemplo número 2. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a este canal de Emanuel Asesorías. Que lo compartas y que le des like. Aquí te dejo en pantalla más videos míos con ejemplos similares. Dale click para que te lleven en automático a ellos y tengas ejercicios paso a paso de practicar. Saludos desde México y suscríbete ya al canal.